Comenzamos con las noticias de esta mañana y cientos de productores a lo largo y ancho del país se esfuerzan por diferenciarse e identificarse como proveedores de alimentos y productos de calidad certificada. Así surgen el salame de Colonia Carosa, el melón de media agua, entre otros. Y ahora vamos a conocer el caso del Cordero Mesopotámico, donde productores entrerrianos y correntinos buscan posicionarlo por sus características únicas y su calidad. Una indicación geográfica es un método de diferenciar algo en el mercado, básicamente. Nosotros venimos trabajando con el Cordero de la Región para tratar de diferenciarlo. Esa indicación geográfica lo que pretende es valorizar el producto y que al productor le llegue mejor dinero al final de todo el proceso. Sí, hace alrededor de 10 años se viene tratando el tema de obtener lo que se podría denominar el Cordero Mesopotámico, que es el Cordero que se produce en esta zona, que tiene ciertas características particulares, que le otorgan un sabor distintivo y una calidad de carne, digamos, particular, porque son animales criados, como te estaba diciendo, a campo y a pasto natural. Y se viene trabajando en eso con prácticamente todos los productores de la zona que engloba el sur de Corriente, que es la zona ovejera de la provincia, y parte del norte de Entre Ríos, donde se habla que hay más de un millón, un millón cien mil ovejas. La diferenciación básicamente consiste en demostrar que nuestro Cordero es bueno. Lo que hicimos fue, primero, demostrar que los Corderos, tanto de norte de Entre Ríos como de sur de Corrientes, son iguales. Eso lo hicimos a través de paneles de degustadores con el equipo de Castelar. Y salió que la gente no pudo reconocer si el Cordero era Entre Ríos o era Corrientino. O sea, que de acá surgió que el Cordero es el mismo. Y después lo que hicimos con estos paneles de degustación, lo comparamos con otros Corderos de otras regiones. Y la gente reconoció al Cordero suyo, o sea, al Cordero de la región. Eso nos da que es un animal diferente y que es un producto diferente, que es lo que decíamos en un principio. La carne tiene otro sabor, digamos, que le da a las pasturas naturales. Y los Corderos son también, debido a las razas más comunes de esta zona, que la principal es la Corrial y seguida es la Ideal. Son razas con mayor contenido de grasa que la Merino, por ejemplo, que es la que más abunda en la Patagonia. Entonces no son tan magros. O sea, el beneficio sería que justamente porque el Cordero tiene ciertas características, como te mencionaba, especiales. Con eso el productor obtenga algún plus en el valor de su venta de su Cordero. No que sea equiparable a cualquier Cordero, que por ahí se cría, por ejemplo, en un feedlot, o se cría en otra zona, de otra forma. Hoy por hoy lo que tenemos terminado es toda la faz técnica, que es un poco lo que hizo INTA. Esto tiene que ver con los paneles de degustación, la descripción del Cordero, el ambiente. Con todo eso se presenta un pliego a Nación para lograr la IG. La IG sería Cordero del Centro Mesopotámico. Y la propuesta a partir de ahí es que los productores formen un ámbito en donde ellos sean quienes manejen la IG. La idea es que sea de ellos. Se trata de que ellos garanticen que el Cordero que sale con el sello es el Cordero de la región y que eso signifique que ellos tendrán que organizarse y armar algún pliego de condiciones entre ellos. INTA lo que va a hacer es acompañar.